Llegó la tima Si tu boquita fuera de mayonesa Si tu boquita fuera de mayonesa Yo me la pasaría, besa que besa Yo me la pasaría, besa que besa Besa aquí, besa allá, besa aquí Besa allá, besa aquí Besa allá, besa aquí, besa allá Si tu boquita fuera de chocolate Si tu boquita fuera de chambora Yo me la pasaría, besa que besa Yo me la pasaría, besa que besa Besa aquí, besa allá, besa aquí ¡Eso te gusta esta baila! Y se lo pote con la chula de Norelo Y se lo pote con la chula 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 Y se lo pote con la chula